Música Estamos en la segunda jura fenotípica a cargo de los hermanos Grasso, un jurado de excelencia. Están separando los grupos como es habitual en esta prueba. La tora de este año es muy buena, muy homogénea, se ha comportado muy bien. El año pasado tuvimos una condición climática totalmente distinta a la de este año. Este año los toros ingresaron el 5 de diciembre y hasta el 1 de junio estuvieron en base pastoril, grama y gaton, con rotación de potreros por supuesto. Y recién tuvimos que empezar a suplementar el 5 de junio, cuando cayó una primera heladita y la calidad bajó drásticamente. O sea que esta es una prueba netamente a pasto. Este año participan 26 cabañas Hereford, el año pasado fueron 23, este año sumamos 3 cabañas más. La tora de remitida es mucho más homogénea, tanto en edad como en tamaño, que la del año pasado. O sea que ya entramos en una etapa de consolidación de la prueba y los animales que enviamos cada uno de los cabañeros son los destacados que tenemos en los campos. Bueno, este fue uno de los grandes desafíos que tuvimos como subcomisión de Centro-Oeste, regional centro aquí de Córdoba y San Luis que abarca. Bueno, siempre fue nuestro gran desafío poder llevar a cabo una prueba de este tipo para demostrar al productor ganadero que realmente Hereford es una herramienta sumamente útil para desarrollar un programa ganadero y de carne en los establecimientos de ganaderos, de cría. También te comento que, bueno, la que hicimos el año pasado, a pesar de una seca espantosa que todos conocemos, que prácticamente no hubo pasto, los toros llegaron en perfecto estado a la venta y un dato no menor para tener en cuenta, que nosotros seguimos un poco la post-venta a todo productor que nos compró en el remate, le seguimos consultando y no hemos tenido realmente reclamos y todos muy contentos con la adaptación de estos animales. No solamente podemos hablar del Hereford como muy buena raza cruzante, como que tiene una gran calidad de carne, que mete muy bien la conversión, no solamente de eso, sino también podemos hablar reproductivamente, que es una raza que se adapta muy bien a los campos de cría para producir ternero y eso lo hace por su gran adaptación al medio que tiene. Estamos contentos con nosotros mismos por la vuelta de rosca que le hemos dado a la prueba en la calidad de los animales que se han traído. Lo vemos reflejado ahora en esta segunda jura fenotípica. Si nosotros nos acordamos del año pasado, la evolución que hemos tenido a este año es muy buena. La verdad que la gente de la Católica, como siempre, haciendo un trabajo impecable sobre estos animales, sobre la prueba en sí. Y bueno, no solo la jura fenotípica, es lo que comentábamos recién, sino los datos que estamos tomando de los animales, al igual que el año pasado, creo que es la base de lo que tenemos que nosotros realmente fijarnos. Yo creo que lo que quiero rescatar y lo que quiero que le quede claro a la gente que lo que es esta prueba es que a nivel nacional no hay otra prueba Jereford de evaluación a campo. Como esta, ¿no? Es la única prueba de la evaluación a campo Jereford en el país. O sea que los reproductores que se puedan llegar a adquirir en esta prueba no van a tener comparación con otro en otro lugar. Porque los datos que se toman acá, no hay otro lugar que donde se tomen en la República Argentina. Estas mediciones arrancan, la prueba, esta prueba, la segunda, arrancó el 7 de enero. Desde ese día venimos midiendo todos los animales con una privacidad mensual, con todos los datos que recién te comentaba. La definitiva es el 28 de agosto aquí en la toma y el remate de los reproductores que superan la prueba es el 9 de octubre en Establecimiento Santa Julia.